Manuel Resco, tienes que meterle el micrófono. A nombre de CEDESCENDA, de su director Hugo Facio, quiero agradecer a la Comisión de Hacienda, a su presidente y a sus integrantes por esta invitación. Que nos parece importante para hacer presente formalmente al Parlamento que el proyecto de reforma previsional, actualmente en trámite parlamentario, agrava la irracionalidad del ahorro forzoso. Este endeuda aún más al fisco, para financiar cuatro quintas partes del gasto nacional en pensiones, que ya consume un quinto del presupuesto del Estado y crece significativamente con la reforma propuesta. Al mismo tiempo que se endeuda, el fisco supuestamente ahorra, en inciertos mercados financieros y pagando costos de administración muy onerosos, el grueso de las cotizaciones previsionales, segundo impuesto regular que más dinero recauda después del IVA. Dichos recursos equivalen al gasto fiscal total en pensiones. Las cotizaciones permiten subir hoy las pensiones a un nivel digno, duplicarlas por ejemplo, y elevarlas hacia el futuro al ritmo de los salarios, cosa que se ha olvidado en este país. La recuperación de dicho impuesto, las cotizaciones y su uso para resolver la crisis de pensiones, no hay otra forma de hacerlo, lo demás es, digamos, algo que no va a tener ningún efecto, la crisis va a seguir igual, mientras no se usa este dinero. Al tiempo de reducir muy significativamente el déficit fiscal, es decir, simultáneamente, si se recuperan las cotizaciones previsionales, se pueden duplicar las pensiones, pero al mismo tiempo disminuir el déficit fiscal, es decir, reducir el endeudamiento del Estado, mejorar la calificación de riesgo del país. Así fue entendido, este debería ser el primer objetivo racional de un manejo racional de la hacienda pública. Así fue entendido por las autoridades de la hacienda en todos los países que terminaron recientemente con los esquemas de ahorro forzoso que, bajo presión de organismos financieros internacionales, habían implementado en décadas anteriores. Junto con aumentar la carga fiscal, el proyecto en trámite aumenta brutalmente el impuesto al trabajo con efecto negativo en empleo y salarios. El aumento de cotizaciones con cargo a los empleadores equivale a congelar los salarios porque será resarcido con menores reajustes. No mejora significativamente el pequeño aporte que las AFP hacen a las pensiones, pero duplica los enormes excedentes desviados a perpetuidad hacia los mercados financieros a disposición del gran empresariado. Más precisamente, de un pequeño grupo de familias que se pueden contar con los dedos de una mano, y que figuran entre las más acaudaladas del país y controlan este sistema. Ahí se va la plata. La pagan los trabajadores. Esta es la verdadera causa de las bajas pensiones y del déficit fiscal. El ahorro forzoso constituye un abuso intolerable para 11 millones de trabajadoras y trabajadores activos a quienes se aplica este impuesto en exclusividad y 3 millones de jubilados, dos tercios de ellos mujeres, que sobreviven, como ustedes bien lo dicen, con pensiones miserables. Las pensiones que se pagan en Chile, aquí se ha dicho que son muy bajas, con la única excepción de las que perciben de modo fraudulento un puñado de altos oficiales y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, son financiadas casi en su totalidad con cargo al presupuesto fiscal. Este desembolsa actualmente cuatro quintas partes del gasto total en pensiones, que en el año 2018 alcanzó a 10,3 billones de pesos. A junio, en 12 meses, vamos en 10,4. Incluyendo el gasto fiscal, un tercio de las pensiones civiles contributivas, es decir, las pensiones AFP, un tercio de las paga el fisco. Además de la totalidad de las pensiones civiles no contributivas, es decir, las de reparto y las solidarias, que son tantas como las de las AFP, y además las pensiones militares y otras prestaciones previsionales. El ahorro en las AFP aporta solo un quinto de dicho gasto total en pensiones, el que financien con una parte menor, con un 32% de las cotizaciones corrientes. Es decir, en Chile, al igual que en el resto del mundo, las pensiones no se pagan con ahorro. En ninguna parte se pagan con ahorro y tampoco en Chile. Se pagan con impuestos corrientes. Impuestos normalmente corrientes, como el Ida, digamos, y las cotizaciones, con un tercio de las cotizaciones. Y esa es la definición OCDE de lo que aquí peyorativamente se demoteja como sistema de reparto. La diferencia en Chile es que el impuesto al trabajo, supuestamente destinado a pensiones, se desvía en su mayor parte y a perpetuidad a los mercados financieros. El proyecto urgubernamental agravará la irracionalidad de endeudar al fisco hoy para pagar pensiones, al tiempo que se ahorra la mayor parte de las cotizaciones en ciertos mercados financieros, supuestamente para solventar las pensiones futuras, que tampoco va a ser así, porque en el futuro va a pasar lo mismo. El incremento de 4,2% de las cotizaciones obligatorias sube este impuesto, que se aplica íntegramente solo a los trabajadores que ganan menos de 2,2 millones de pesos al mes, desde 12,8% hoy día a 17%, un incremento de un tercio en el impuesto a los asalariados formales. En el caso de los honorarios, el impuesto adicional es de 17%, puesto que hasta la aprobación en enero de la ley de los honorarios no estaban obligados a cotizar y no cotizaba ninguno. Ello afectará negativamente las remuneraciones y el empleo, como han reconocido el Banco Central, el Ministro de Hacienda, la unanimidad de los economistas, es decir, lo pagarán los trabajadores con menores reajustes, aunque sea desembolsado por los empleadores. Este brutal incremento en el impuesto al trabajo no tendrá ningún efecto nunca sobre las pensiones actuales. Tampoco mejorará significativamente la de futuros jubilados. En nada, por mucho tiempo, y aún al cabo de tres décadas, su efecto en el cálculo de las mismas será muy inferior al incremento de las remuneraciones imponibles. De este modo, el modesto aporte autofinanciado por aborro, entre comillas, en el sistema de FP, que a diciembre del año 2018 alcanzó a 146.419 pesos por jubilado, representará una proporción de las remuneraciones imponibles aún más reducida que el mísero 18,5% de las mismas que aporta hoy. Agregando los subsidios fiscales, la tasa de reemplazo alcanza hoy al 27% de las remuneraciones imponibles al mes de junio. Pero dicha proporción se reduce casi un punto porcentual por año, porque las pensiones promedio están estancadas en 8 UF desde hace 20 años, y en ese tiempo las remuneraciones imponibles han subido un 50%. Dicho incremento de impuestos será transferido íntegramente y a perpetuidad a los mercados financieros. Ni un peso va a ir para cotizaciones. Ni un peso. Nunca. Al igual que la mayor parte de las cotizaciones actuales. Durante el año 2018 y expresado en moneda de diciembre, el sistema de FP recaudó cotizaciones por 598.000 millones de pesos por mes. A junio van en 600 y tantos mil millones. Está ahí el cuadro lo tienen ustedes. De las cuales solo el 32% bastó para devolver a los jubilados estos 146.000 pesos a cada uno. El sistema de AFP se embolsó un 27% de las cotizaciones en comisiones AFP y primas netas de compañía de seguro y transfirió el 42% de las cotizaciones al fondo de pensiones. Con la reforma propuesta, este último excedente que son 259.000 millones de pesos por mes va a aumentar al doble puesto que habría recaudado 196.000 millones de pesos si es que el 4,2% estuviera implementado. Resulta esclarecedor considerar para la pregunta que hacía el diputado Monsalve que cada punto porcentual de este impuesto al trabajo significa 50.000 millones de pesos por mes que es más o menos un reajuste de como un 17% de las cotizaciones actuales con un punto. Ahora, el premio Nobel Franco Modigliani demostró que el fondo de pensiones acumulado no será devuelto jamás. puesto que solo se incrementa mes a mes con estos excedentes de cotizaciones forzada una masa de trabajadores cuyo número e ingresos se incrementan constantemente. No es evidente sin embargo como un ahorro individual que si fuera voluntario sería un acto responsable y prudente al ser impuesto de modo forzoso a la masa de salarios perdón de trabajadores del país se convierte en una transferencia perpetuidad de la masa de una parte de la masa de salario al gran empresariado es decir una forma de super explotación de no solo quedarse con los ganancias sino que además sacarle un pedazo a los salarios ayuda a entenderlo a entender este mecanismo por qué ocurre si se supone que cada trabajadora o trabajador deposita sus ahorros en una alcancía y ésta se le devuelve al momento de jubilar en ese caso el número de alcancías sería igual al de afiliados activos porque si jubila si fallece se le entrega su alcancía o sea el número de alcancías sería igual a los afiliados activos pues bien en la actualidad los afiliados activos suman 11 millones de personas crecen a razón de un cuarto de millón por año y se han duplicado en el último cuarto de siglo en otras palabras el número de alcancías se ha duplicado en el último cuarto de siglo y se sigue duplicando a razón de un cuarto de millón por año neto todos los años es decir el fondo de pensiones solo crece no se devuelve nunca las monedas supuestamente allí almacenadas crecerán aún más rápido si los salarios crecen en el tiempo como es el caso en Chile donde los salarios se han duplicado en un cuarto de siglo y por lo tanto las cotizaciones se han multiplicado por cuatro en ese periodo es decir la recaudación que ha aumentado de esa manera permite con una parte muy pequeña de la misma devolverle a los jubilados de hoy que eran menos y ganaban menos que los cotizantes actuales siempre y siempre queda un excedente y el fondo crece siempre si además hay ganancias el fondo crece más rápido lo mismo ocurre si las alcancidas no se devuelven al jubilar sino se mantienen en el fondo hasta el fallecimiento de su dueño como ocurre en Chile porque ahí crecen los afiliados activos y esas alcancidas que están en ese corral llamémoslo así pero además hay otro corral al lado donde están los jubilados que también crecen y ese fondo solo crece no se devuelve nunca y quién es el que se beneficia pues los gestores financieros y el gran empresariado nacional y extranjero que lo recibe en forma de reiterados préstamos y aportes de capital accionario en las alcancidas solo hay papeles ni una sola moneda estas se transfieren de inmediato apenas se cotizan en su mayor parte y a perpetuidad a un pequeño grupo de grandes empresarios en eso consiste la denominada capitalización individual es decir desviar el ahorro a perpetuidad el grueso del impuesto al trabajo a los trabajadores cuyo flujo corriente permitiría financiar las pensiones dignas hoy y hacia el futuro esto se agrava solamente por la administración privada de dicho ahorro en las AFP que concentra el grueso del mismo en los gestores del sistema los grupos propietarios de AFP y compañías de seguro que operan rentas vitalizas se han embolsado en propiedad plena en forma de comisiones y primas únicas casi la mitad de las cotizaciones totales casi la mitad de las cotizaciones desde 1981 hasta ahora han pasado enteritas a la propiedad de las compañías de seguros solo 6 grupos que concentran dos tercios de este enorme flujo de dinero y solo cuatro de ellos se han embolsado a la mitad de este flujo es decir una cuarta parte de todas las cotizaciones desde los inicios del sistema hace cuatro décadas ese flujo les ha permitido pagar todas las rentas vitalicias y cubiertas por el seguro y embolsarse un flujo de comisiones y primas netas de un orden de magnitud muy similar al que han destinado al pago de pensión de esas pensiones el flujo futuro de estas comisiones y primas netas compensa con creces el pasivo que representan las rentas vitalicias por pagar esta es la vaca lechera de estos grupos adicionalmente los mismos cuatro grupos estos cuatro grupos nacionales que todos los conocen concentran una cuarta parte de las inversiones del fondo de pensiones en el país en forma de préstamos y capital accionario ahí va la plata eso es la capitalización individual el enorme costo de administración del sistema que representan las comisiones y primas netas embolsadas por la AFP compañía de seguro equivalen a la mitad de todas las ganancias por variación de cuota eso nunca se le descuentan las AFP dicen que ya estamos si si yo quiero terminar diciendo que terminar con el ahorro forzoso disfrazado de capitalización individual que consiste en el abuso de desviar los salarios a perpetuidad de los mercados financieros es lo que hay que hacer para que el pueblo chileno recupere la confianza en las instituciones democráticas en tiempos peligrosos si esto no se hace el problema no se va a resolver y se lo van a cobrar al sistema democrático muchas gracias gracias Manuel alguna pregunta tenemos todavía ocho minutos antes de irnos a la sesión especial diputado Ortiz una pregunta muy concreta y precisa a través de este proyecto de ley después de escucharlo usted Jordi en vez de haber una señal de una frase que le dijeron todos ni un peso más según la exposición aquí yo le he hecho una miradita toda usted hace una relación de la exposición que hizo ayer el ministro de Hacienda eso significa aumentar solidificar todo lo que significa los fondos tal como los presupuestes porque lo que yo le acabo de escuchar es que poco menos que el Estado chileno no tiene ninguna injerencia no sé para qué se creó la subsecretaría de predición social te lo digo con una honestidad muy clara porque nosotros recuperamos la democracia en el año 90 hace 29 años algunos estamos desde el 90 hemos hecho esfuerzo para ver caso hay más otro tipo de situaciones entonces o sea la consulta ¿hay algo positivo de este proyecto según el análisis de usted y de su institución? eso no gracias ¿alguna otra pregunta? no diputado Autos perdón yo quiero entender la conclusión final demasiado poco tiempo y demasiado dato como para digerirlo y procesarlo pero pero quiero ir a la a preguntarle a Maño Riesco sobre la conclusión él dice nos dice que habría que eliminar el ahorro forzoso es decir que no continuaran cotizando descontando de su salario una parte hoy día del 10% se pretende más bien incrementarlo y lo que sugiere es terminar y que se financie con impuestos directos las pensiones de los chilenos eso es lo que colijo de la exposición como conclusión ¿no? no entonces ¿qué significaría terminar con el ahorro forzoso? ¿cómo se fina? ¿más preguntas? ¿no? el problema es que en ninguna parte del mundo las pensiones se pagan con ahorro pues se pagan con impuestos y en Chile también se pagan con impuestos lo demás es un mito lo que hay que terminar es con la usurpación por parte de cuatro grupos económicos de este país de un impuesto que fije el Estado y que basta para darle pensiones dignas hoy a los viejos pues y se lo llevan y no lo devuelven nunca pues porque lo destinan al ahorro de cuando acá que los impuestos hay que destinarlo al ahorro los impuestos se destinan al gasto pues y por lo tanto las cotizaciones aquí hay que destinarla como en todas partes del mundo a pagar pensiones igual como se cobre el IVA y se pagan los salarios de los empleados públicos y como se paga el gasto el Parlamento con impuestos corrientes no sé si se cobran y se pagan o acaso el Parlamento se paga con ahorro entonces ¿por qué a las pensiones resulta que inventaron que hay que pagarlas con ahorro y qué es lo que hicieron expropiar las cotizaciones el grueso de las cotizaciones dos tercios de las cotizaciones durante cuatro décadas y el grueso de eso se lo llevaron cuatro grupos pues entonces eso es lo que hay que terminar pues hay que seguir cotizando como se cotiza en todas partes pero no es necesario subir las cotizaciones y para qué las van a subir pues si con las actuales alcanza para duplicar las pensiones pues y tiene un ritmo de crecimiento que permite financiarlas con pensiones que no sé quién pega en 8UF pues sino que que suban al ritmo de los salarios pues como en todas partes del mundo que mantenga una proporción con los salarios bueno las cotizaciones alcanzan para eso entonces en qué estamos lo que hay que terminar es el ahorro forzoso los trabajadores en todas partes del mundo saben que el ahorro forzoso es un robo de una parte de su salario aquí los trabajadores chilenos del año 69 hicieron un paro nacional contra los chiribonos porque el ahorro obviamente si se le saca los salarios es un robo el ahorro nacional tienen que hacer a los empresarios con cargo a las utilidades para eso se quedan con 55% del PIB en ganancia y renta los trabajadores todos los trabajadores imponen la masa el salario un 31% del PIB y sin embargo el ahorro nacional se lo cargan supuestamente a los trabajadores eso hay que terminarlo es un abuso un abuso heredado de la dictadura que el sistema democrático no ha sido capaz de corregir y si no lo corrige la gente se lo va a cobrar con justa razón porque la verdad de las cosas es que lo que hay que terminar es el ahorro forzoso el ahorro forzoso es un robo porque es una parte de los salarios en todas partes del mundo por eso mire en el proyecto estimado diputado mire yo le digo con todo respeto muchas gracias mire yo le digo derechamente usted haría el siguiente negocio a nombre de los trabajadores de Chile pagar 200 mil millones de pesos adicionales porque eso es lo que van a pagar los trabajadores chilenos con la aprobación de este proyecto mensuales porque cada punto son 50 mil millones y esos 50 mil millones y los otros 50 mil y 200 mil porque son cuatro puntos se los van a llevar derechamente los empresarios al tiro y no los van a volver nunca más porque va a ir a este fondo que crece siempre mientras tanto que le van a dar a ellos mire cuando lo escuchaba discutir aquí me acordaba de la garantía de pensión mínima ¿te acuerdas? que la garantía de pensión mínima del sistema de piñera original era tal que los que necesitaban la garantía de pensión mínima necesitaban 20 años y por supuesto los que necesitaban todos tenían menos de 20 años por lo tanto la garantía de pensión mínima no servía para nada es decir lo que están aprobando ahora como ustedes muy bien dicen además por la forma que está hecha es una cosa mezquina es una cuestión que eso no importa si que es lo que les interesa porque el gran empresariado el que impuso esto porque quieren los 200 mil millones más pues si entendamos no nos hagan leso entonces si usted me pregunta ¿qué le veo a este proyecto? sinceramente estimado diputado creo que le están metiendo el dedo en la boca a los trabajadores chilenos y 200 mil millones más porque resulta que 4% estos son 200 mil millones mensuales pues la cotización pero si es que da lo mismo y lo tomen las AFP si la toman los empresarios mira de hecho lo van a tomar ahora directamente en MATE por ejemplo que es justo 4 grupos ¿sabes cuál es el grupo que más sacó en el último año? Penta Penta es el que sacó más que todo ¿cuál es el otro que ha sacado? Sayé Sayé y el dueño de la tercera y la Cámara de la Construcción que se quedó con sus empresas cuando quebró Sayé y el otro digamos de estos grupos es Hurtado y Cuña el Consorcio Nacional de Seguro es el que ha sacado más plata de todo entonces y ahora van a quedarse con todos estos 200 mil millones que le están aprobando y las pensiones no suben nada entonces es una cosa que usted me pregunte ¿el proyecto es bueno? No, es muy malo Bueno por haberse cumplido objeto agradecemos a Manuel pero se levanta la sesión